En un domingo como hoy, hace 34 años, las Fuerzas Armadas Chinas irrumpieron con tanques en la plaza de Tiananmen en Pekín para poner fin a unas protestas pacíficas que reclamaban desde hacía semanas un cambio de régimen político. La policía detuvo a varias personas que conmemoraban este aniversario, entre ellos la activista pro-democracia Wong, de 67 años, también conocida como la Abuela Wong. Desde que Pekín impuso una ley de seguridad en 2020 en el que fuera territorio autónomo de Hong Kong, los actos que conmemoran la masacre de Tiananmen han sido prohibidos de facto. Mientras la policía de Hong Kong lo arrastra, Sang Muchan grita no les tengan miedo y no se olviden del 4 de junio. El artista de performance fue detenido en vísperas del aniversario de la masacre de la plaza de Tiananmen, ocurrida en 1989, cuando soldados chinos abrieron fuego contra manifestantes pacíficos. Durante décadas, Hong Kong fue la única ciudad china en conmemorar lo ocurrido en Tiananmen. Cualquier mención está prohibida en la China continental. Pero la libertad de expresión en Hong Kong fue suprimida desde que, en 2020, Pekín impuso una ley de seguridad nacional que reprime el movimiento pro-democracia. Cientos de personas han sido arrestadas desde entonces. Este año, el sitio de la vigilia anual se transformó. Victoria Park albergará un festival de comida china. El mercado culinario celebra el dominio de Pekín sobre Hong Kong. En el pasado, este lugar ha estado siempre ocupado por otros, pero ahora lo hemos recuperado. Refleja la prosperidad de nuestro propio país y de Hong Kong. Es un símbolo de cómo Hong Kong ha restaurado el orden tras el caos. El parque no tiene por qué estar ocupado por otros para siempre. Miles de policías han sido desplegados para patrullar el parque y el distrito del gobierno durante el aniversario. 34 años después, Pekín borra las últimas conmemoraciones sobre la masacre de Tiananmen.